Música Vamonos por allá por donde estan las... Por aqui Por aqui Lina, ten cuidado Vamos a pegar la gente Hay que andar en... En la renta Vamos primero allá donde esta el barco Estamos en la playa de... Es la playa? Si Bueno los rompeabolas de Dana Point Otro lugar mas para conocer Andamos de turistas De pata de perro Ayer fuimos a Lake Perris Y ahora estamos en... En Dana Point Que es donde ella venia en mi infancia Que es donde ella venia en su infancia Hace apenas poquito amor Hace apenas Unos cuantos digitas Unos cuantos... Pequeños Cuantos años hace amor? Dos? Como una semana mas o menos? Si Ahorita lo voy a mostrar Ahorita no puedo mostrar mucho Porque hay mucha gente aqui Hay muchos niños Y ya ven Dijera... Como dijo Pamela Chu Aqui no puedes grabar Si no te dan permiso Te demandan Asi que vamos a grabar Pero de alla donde esta el... Un barco Un barco Esta chido Esta chido Esta chido Ya no conocía Tengo... Veinte años aqui Y no conocía este... No lo conocía Este lugar? No Se ve padre Se ve cura Ahí pueden ir viendo mas o menos En las imágenes Ahí en la... Cámara no quiero Grabar fijamente Para no tener problemas Esta muy tranquilo Esta chido Como tiene rompeolas Esta muy bien La muñeca Que para los niños Esta muy bien Esta muy bien Aquí Mucho sombra Mucho árbol Mucho sombra Mucho árbol Hoy es domingo Viene mucha gente Esta tranquilo Una bahia muy calmada Aquí en la ciudad de Dana Point En California Una de las playas Mas visitadas En este tiempo del verano Por... Familiares Con niños chiquitos Verdad? Si Porque aqui no se puede surfear Aqui es como para andar con los niños Ahorita vamos a caminar un poquito Por el... El muelle Donde esta... El barco... Pirata Un barco pirata Se ve padre Se ve Me gusta Primera vez que... Vengo aqui en 20 años Asi que... Vamos a estar grabando un poquito De todo Un poco de todo Andamos bien quemados Mira... De ayer Andamos alla en Lake Paris Esta chingona ese lago Esta cura Esta padre Recomendable para las personas que... Vivan aqui en California Vamos a seguir grabando A ver si alcanza a mirar Esta... Esta... No esta muy grande la... La playa esta chica pero... Se ve suave Se ve segura para los niños Porque tiene sus rompeoblas Ahorita desde aca vamos a mirarlos Para que conozcan igual que nosotros Aqui la muñeca ya dice que cuando... Era una niña la traian aqui Apenas Hace poquito Pero para mi en 20 años que tengo aqui Es primera vez que vengo Asi que... Igual que ustedes Estoy conociendo Lo que es... Pues no se como se llama aqui Creo que es la bahia de Dana Point Estoy tratando de buscar un nombre Como se llama aqui amor? Bahia? De Dana Point? Si Porque este no es el muelle eh O si... Bueno esto es como si fuera un muelle tambien Pero para el barco puede llegar por alla no? Si Bueno vamos a caminar poquito aqui Bien chamuscados bien quemados pero ahi andamos de vagos otra vez Alina Te doy 20 dolares y te brincas que acabo sabes nadar No? Brincate sabes nadar de aqui No Alla cuando viviamos en Manzanillo si estaba el muelle y nos aventamos Y saliamos A ver desde que era asi sale la playa Esta padre esta chingo me gusto Este es el barco que les digo miren Ahorita lo vamos a grabar de cerquita Parece un barco pirata muñeca No hacen shows ahi de casualidad? Quien sabe yo pensé que no lo movia Pero si no mueren ahi Miren Alla esta rompeores que les digo miren De alla donde esta Las piedras hacia aqui al lado ya viene siendo mar Como mar abierto mar bravo Pero aqui donde estamos esto es un Como le llaman aqui un harbour es como una bahia Donde entran los yates entran las Ambarcaciones Y pues por consecuente se hace una bahia chiquita Alli donde esta tranquilita Donde esta toda la gente bañandose Esta sobre Cual era la salida? La calle que agarramos a la izquierda? Dana Point Harbour no? Dana Point Harbour Si vienen por el Pacific Coast Highway Si vienen del 5 Digamos que vienen del norte hacia el sur Se bajan en Como? Pista No te bajas en el PCH no? Cuando vienes del 5 hacia el sur En el PCH? Te bajas en el Pacific Coast Highway en la salida Hacia la derecha Y como a unas 5 luces mas o menos les va a salir Se llama Dana Point Harbour Como a la derecha no porque esta hacia abajo del puente No pero cuando te bajas del del freeway si es a la derecha en el PCH Ya no mas si, no mas te tienes que seguir el PCH No te tienes que bajar Entonces ya te sigues el PCH Y adelantito Unas 5 luces te va a salir el Dana Point Harbour Ahi agarras hacia la izquierda Y hasta donde topa mas o menos Ahi van a mirar el Dana Point Harbour Ahi se pueden estacionar, el estacionamiento es gratis No mas es que encuentren estacionamiento Pero Esta suave, esta relajante para venir temprano Ahorita ya son que como las 2 de la tarde Pero para venir temprano con la familia Esta padre, esta suave Les voy a hacer unas tomas ahi de las personas que andan en En las tablas Como se llaman esas tablas Lauris? Que usan? Tienen un nombre no me acuerdo Las tablas que usan alla No, esas no son surfboards Tienen otro Paddleboards Paddleboards Es que son para andar con el Con el El remo Andarlos remando Pues aqui estamos ahorita miren en el Viene siendo un muellecito pequeño de aqui Donde Pues hay embarcaciones Chicas, yates Pero de aquel lado es donde esta lo padre Miren la gente Se esta Pasando a todo dar Con este calorcito que esta haciendo Vamos a grabar un poquito Como les digo no quiero grabar mucho Enfocarme mucho a grabar a la gente Para no meterme en un problema Porque la verdad si aqui es bien delicado todo esto De estar grabando y si alguien no esta de acuerdo Que lo grabes te puedes meter en un problema legal Asi de facil Asi es Me estan comentando que para rentar una de esas tablas Te sale 25 dolares la hora Asi que a lo mejor ahorita nos animamos Bueno que se animen ellas a subirse Que se suban ellas dos y nosotros las grabamos desde aca De la muñeca De la muñeca o te quieres subir tu Subete Andale yo te salvo Para ver si te conviertes en sirena Eres una sirena Pero de policia No es cierto No es cierto Si Como que si le dan sus retoques de barniz Y todo Esta bien brillosita Oh Por ahi vete en el chamaco De Dana Oh Mira Aqui dice Este muelle histórico maritimo Pues este es el famoso barco del espíritu de Dana Point Spirit of Dana Point Para que lo conozcan igual que nosotros Ahorita vamos a caminar hacia donde estan las piedras Vamos a ver aqui se mira el agua clarita Vamos a ver si se alcanza a mirar el agua Adentro Mira nomas Mira ahi hay pescados Ya se alcanza a mirar Ya se miran los pescados esta bien clarita Si ves? Si No Si 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 Estoy poniendo la camara a ver que se me cae Aqui una toma mas abierta del espíritu de Dana Point Uno de los barcos mas famosos De aqui del puerto El Harbour ¿Puerto? Si El Harbour fuerte Antes había mucho pescado aqui Tiene mucha ramita pero los árboles tambien Se miraba mucho Ya Y se miraba mas alto el agua El agua Vamos alla hacia las piedras A ver si podemos llegar aqui Son plantas oriundas de aqui Ja ja A donde lo dejaste? En donde estábamos sentados, allá. ¿En donde están sentados? ¿Dónde? Hasta allá. ¿Afuera de la camioneta? No, allá en la... Donde se estaban echando el bloqueador. Ya no lo van allá. Dejaron el celular allá. ¿El celular? Pues sí. No. Sí, dijo my phone. No. Dejaron el... Eso lo he hecho en las mochilas. Allá van en joda las muchachas. Porque dejaron el celular. Salimos de la camioneta. Se estaban echando bloqueador afuera de la camioneta. Y ahí dejaron el celular. Y hasta ahorita se acuerdan. ¿En donde? Oh, ahí donde está el muellecito. Pues a ver si lo encuentran porque... Bueno, mientras vamos a grabar un poquito hacia acá. Para que conozcan más. Lo que es el... El Harbor de Dana Point. Ahorita vamos a caminar hacia allá donde están ese rompeolas. Para que vean la diferencia de cómo se mira. Aquí tan tranquila el agua por el rompeolas y de aquel lado. Me imagino yo que es mar abierto. Y hay embarcaciones más grandes. Y las olas obviamente pues más fuertes. Así que... Nomás vamos a esperar a que lleguen las muchachas. Porque... Si tienen suerte encuentran el celular. Y si no, pues ahí se les va a quedar. ¿Va muñeca? Pues lo bueno es que se los encontramos. Si no, ahí lo iban a dejar tirado. Se lo habían llevado más bien. Si. Agarran otro. Lo regalan. Lo regalan. De esta manera. Yo pensé que arriba de las piedras tenía por donde caminar. Pero veo que están brincando entre las piedras ahí. O sea que no tiene... Me imagino que están medio parejito. Pero... De todos modos... No. Yo si voy a ir a caminar ahorita para allá. No. Ahorita estaban... Ahorita estaban reventando las olas. Ahí arriba. Se veía bien cura. Está... Está bravo el mar. Vamos a caminar un poquito ahorita. Si vas a caminar ahí. Arriba las piedras mía. No. Vas a caminar por las piedras. Sería protegida. No. No tiene. No más son las piedras. Pero no se ve... Difícil para caminar. Vamos a caminar por las piedras. Por arriba de donde está el rompeolas. Por allá. Ahí si no nos revienta una ola ahorita. Vente muñeca. Ten cuidado. No te vayas a tropezar ahí. No te vayas a caer. No te vayas a caer. No te vayas a caer. Déjala que venga aquí. Caminale tú. Poco a poquito. Mira ahí viene la ola grande. Mira esa va a reventar aquí. A ver si nos toca que reviente. Ahí viene la otra tandada de olas. Mira. Vamos. Ahorita están reventando hasta acá arriba. Bien cura. Vente hija. ¿No vas a caminar aquí? Vente. Te da miedo. No se sale. No se brinca. No se brinca. Tú vente. Es que tiene miedo. Piensa que se va a brincar. Se va a brincar la ola por aquí. Vente. Vente. ¿No quieres caminar? Bueno. Pues ahí espéranos. Bueno. Dice que nos espera. Así que. Vamos a caminar nosotros. A ver si no nos revienta la ola por aquí. Nos tumba. Cuidado Lina. Mira. Dale esa a tu abuela. Porque no se te vaya a caer. Dame la sombrilla. Mira. Deja que pase la señora. Ay wey. A ver si me caigo por estar viendo yo para allá. Miren. A ver si revienta la ola ahorita que estoy volteando para allá. Una chulada. Está frío el aire. Camínale. Sígueme. No. Mejor por ahí. Por acá. Sigue por donde voy yo. Por ahí siéntate con tu mamá Lina. Ahí viene la ola esa. Va a reventar Lina. Que chingón se mira, que chulada me cae Fíjense, 20 años aquí y no haber conocido este lugar Y tantas veces que pasó por aquí cerquita No sabía este lugar Aquí espérame Alina Espérame aquí con ella Porque yo voy a caminar más para allá un poquito Es que si no va a ser que me caiga A ver si se oye Hay mucho aire, a ver si se alcanza a oír Miren, ahí vienen las olas más grandes, van a reventar Fíjense cómo revientan Dejen para acá Ahí viene, ahí viene Está fría el agua Está fría el agua señores Que chulada Que chulada más prieto A ver si alcanzo a llegar a la punta de esta piedra Paran ahí Ahí quieren A ver si reviento una ola ahorita que estoy volteando para allá Que chingón, que chulada Ayer el paseo que dimos a Lake Perris También una chulada Y ahorita aquí andan a Point Harbor Recomendable No 100, 300% que vengan a conocer Si viven aquí cerca o están cerca del área del sur de California No hay migra, no hay migra Hay que vengan sin miedo, sin preocupaciones No pasa nada Vamos hacia la playita esta de conservación marina Ajá, ay, ay ¿Por ahí tenemos que bajar? Sí Se los está poniendo bravito A ver Miren Miren, miren ¿Por dónde tenemos que bajar? Va a estar buena la cruzada sin bañarnos Va a estar bueno Para no mojarse No se lo pierdan Corre Espérate, deja que se vaya Deja que se vaya Nos va a agarrar a Lina Y corremos a la E3 Tengo que caminar descalzo entre las piedras No las voy a armar Ya las agarro el aguayera ¡Ey! ¡Las va a agarrar! ¡Lauris! ¡Lauris! Las va a encajonar ahí el agua Ya nos agarro aquí